Geek Me System presenta Biografía Geek, una mirada profunda dentro del origen de sus personajes de anime y series favoritas. El día de hoy, Nezuko Kamado, un personaje de Demus Layer o Kimetsu no Yaiba. Ella es uno de los protagonistas principales de la serie. Su nombre se divide en cuatro partes. El primer nombre, llamado Nezuko, se divide en Nezu, que significa bola de nieve, y Ko, que significa niña. Y Kamado se divide en dos también. Kama, que significa estufa, y Do, que significa puerta. Es humana al inicio de la serie, aunque ustedes sabrán que se hace un pequeño de demonio después del ataque de su familia. La edad que tiene es entre 13 a 17 años, que nos muestran en la serie. A la edad de 14 años, al ser mordida, en lo que... Bueno, a la edad de 13, 14 años, que es mordida y convertida en demonio, deja de tener cierta edad y se queda con una cierta edad. La altura tiene una altura de 1 metro con 53 centímetros, llegando hasta 1.65 al terminar de la serie. Otro dato interesante es el peso que tiene. Al inicio de la serie tiene un peso de 45 kilos, llegando a 61 kilos en total. Es de pelo negro, y en ojos cambia sus ojos, depende de la forma en el anime en este caso. Siendo los ojos de pelo... ojos violeta en su forma humana, y ojos de color rosa en su forma de demonio. De cumpleaños, ella cumple el 28 de diciembre, y es Capricornio. Su primera aparición en el anime es en el capítulo 1 de la serie, y en el manga número 1 del manga de Kimetsu no Yaiba. Referente a su familia tenemos varias informaciones, siendo que el personaje de Nezuko cambia mucho la situación de su vida después del ataque de Musan a su familia, siendo que su hermano Tanjiro se tenga que convertir en cazador de demonios para buscar una cura para su pequeña hermana. En su forma humana, Nezuko era una persona compasiva y amorosa, y al perder casi toda su familia se alejó un poco y dejó de hablar un poco por un pequeño bambú que tiene en la boca. El bambú que nos comentan en la serie y que se muestra en el manga, normalmente lo tiene para evitar morder a su hermano Tanjiro, y evitar que ataque de manera demoníaca casi todo el tiempo. Pero al convertirse en demonios se hace una persona bastante cruel, una persona bastante distante y bastante peligrosa. Otro dato interesante que tenemos es la hija, bueno, en este caso, es su familia se mantenía vendiendo carbón y leña en los pueblos cercanos de su aldea. De toda su familia que tenía, tiene a su padre llamado Kanyuro Kamado, que falleció o desapareció en lo que es la historia. También nos presentan a su madre que se llama Kie Kamado, que fue aniquilada por Musan, junto con lo que es Rokuta Kamado, Takeo Kamado, Chinguebu Kamado, y Hanako Kamado. Siendo el único sobreviviente, el protagonista de la serie, Tanjiro Kamado, para ser el cazador de demonios. Otro detalle interesante es el futuro de Nezuko, ya que nos presentan un poquito, es un poquito de spoiler, de que se casa al fin de cuentas con el acosador, y digamos un pequeño distraído, que es Zenitsu Agatsuma, que siendo su esposo en el futuro. En el anime no se revelan los nombres de los hijos de Nezuko, pero sí se nos revela la información sobre lo que son los tataranietos de ella, siendo Yoshisetsu Amatsuma, y Toko Amatsuma, los protagonistas o tataranietos de Nezuko. Para terminar nos presentan las habilidades, que es la restauración de energía, con solo poder dormir, también tiene el poder de incremento de poder y fuerza física, la manipulación corporal, convirtiéndose ya sea en una chica grande, chica chica, chica pequeña, que como sabrán se puede transportar en la caja, también tenemos la manipulación corporal, la regeneración de heridas y partes, mientras su cabeza esté intacta, ella puede recuperar cualquier parte y extremidad del cuerpo. El estado frenético, que se convierte en una adulta, y con muy buenas medidas, a lo que han dicho, también tiene la habilidad de aumentar su agresividad, y le porta unas pequeñas venas, con unos tatuajes en forma de ramas. Y también es resistente al sol. Y esta es la historia e información de biografía de Nezuko Kamado. No se olvide suscribirte, y también si quieres saber más noticias y temas del mundo gig, no se olvide suscribirte aquí, a Giver System, donde no te vas a perder todas las noticias y temas del mundo gig. Nos vemos en la próxima. Adiós.